qué onda gente estamos acá un novio más para el canal el día de hoy estamos estrenando celular nuevo cámara nueva acá nomás podemos activar el flash así que nada que vamos a hacer hoy seguimos vamos a armar todo esto acá estuve grabando un par de cosas un inconveniente que voy a dejar una foto que bueno que el tornero eso rescató el tornero que reconoció su trabajo acá tengo lavado esto un cierto bien limpio así todo lo voy a poner así está re limpio tengo la junta tengo la junta lo que vamos a estar usando el aceite los rotores los retenes la cadenita distribución y los disquitos en braille así que bueno acá está el cilindro rectificado ahí están los aros a datos limpios al pistón muy buen laburo que se va acá no es cierto yo creo que lo del pistón lo expliqué en el vídeo pasado así que bueno acá está limpio tanto la canasta y eso creo que esto del pistón está explicado en el vídeo pasado desde la okina de la marca okina de las viajar el nombre ahí de la moto no me acuerdo este laburo lo hace el amigo nico no es cierto que me rectifica rectifica el cilindro también y la tapa que voy a dejar una imagen de bueno que reconoce su problema en realidad un problema del material que él compró así que nada gente me voy a poner a armar esto lo que es el embrague casi todo el embrague y armar la distribución y el cilindro o sea esto va a ser medio cámara rápida porque creo que en el vídeo pasado que armaba el otro motor que es algo parecido a este con lima con carburador todo ya explicaba todo así que vamos a tratar de hacerlo medio en cámara rápida entonces vamos acelerando el proceso así ya cada vez más rápido el caño escape lo tengo ahí va a ser tipo un pauluzzi con carburador tipo el original del que así que nada vamos a armar eso ah 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 no ah 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 como podemos saber si va a patinar el embrague este engranaje va a traer la canasta ponemos así para un lado gira y para el otro traba esto por ahí pruebenlo porque capaz que lo ponen así para un lado y se traba para los dos lados y tienen que sacar esta arandela esta arandela que va acá o sea sacan este seguro y sacan arandela y arman de vuelta y prueba o como suplementar el embrague sacan acá si esta arandela este seguro y compran otra arandela como este le ponen dos arandelas y que ha suplementado pero esto es cantado que no va a patinar así que vamos a poner esto en la moto y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para ver el video. Gracias. Ya puse la ujía, la ajuste, la ajuste, ajustar esto, la ajuste también, creo que sí. Y a poner la pipeta con el carburador. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, lo que voy a hacer, voy a poner el pistón. Ya está la tapita armada. Voy a poner el carburador. Voy a ver si el pistón pega en algún lado o algo y si no pega, ahí yo ya saco, desarmo todo de vuelta y ya le pongo los aros. Y ya armo de vuelta y ya lo ponemos en marcha. Así que, bueno, voy a mover el maleto y seguimos. Y ya está. 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 bueno gente voy cerrando el vídeo se me va a pagar el celular poca batería graba una locura lo que graba esto tiene como no sé cuánto es un voy cerrando así que nada mañana venir nico el tornero a girar el motor vamos a escuchar a ver qué onda si toca algo para mí no pero lo va a hacer el punto muy domingo usa punto el carburador queda refijo usa punto todo gire el motor con eso y bien por lo menos así que nada gente no me en el próximo vídeo suscríbanse al canal pasen por los canales instan en que tiene instan aquí tiene facebook trabajos hablen al juego de mecánica luna o alguna consulta alguna cosa trabajo de tornería hablen con nico pues da un acuerdo tienen que venir de parte de mí de nico hablen con nico y bueno ahí pueden llegar un acuerdo un cuentito algo 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 así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo